Que vamos a hacer entrega de un reconocimiento muy especial al productor de obras de teatro por su gran trayectoria, produciendo obras a nivel internacional. Vamos a hacer entrega esta noche. En la presea máximo orgullo hispano, a Omar Suárez, se le otorga la presea esta noche por su brillante trayectoria como productor general de obras de teatro y por su exitosa presentación de la obra Perfuma de Gardenia. Hacemos entrega esta noche, su servidor, Pablo Antonio Cajico Zavala, presidente, Contino Flores Ayala, vicepresidente de Latinoamérica, Lery Luna, vicepresidente, y Juan Carlos Valdés, director de Relaciones Públicas. Hacemos entrega, Omar, y a toda la obra también, por favor. ¡Un aplauso fuerte! Muchísimas gracias. Bueno, pues, recibo este reconocimiento a nombre de toda esta compañía, de todo este gran talento y de toda esta producción que con esta segunda presentación en Estados Unidos, ayer en Los Ángeles, hoy en Las Vegas, en esta ciudad tan importante, que además es un público tan conocedor de espectáculo, nos sentimos orgullosos de ver a nuestra gente que esté compartiendo con nosotros esta experiencia de que Perfuma de Gardenia inicia de esta forma una tira internacional para el próximo año de 20 ciudades en Estados Unidos. Y bueno, pues, les agradecemos muchísimo a todos de estar acá, a las autoridades y a todo este talento que nos hace el favor de regalarnoslo cada noche. Muchísimas gracias. ¡A la Santanera! ¡La Santanera! Los bailarines, modelos, coreógrafos, sobre todo una parte muy importante, que es la parte técnica, han hecho de verdad un gran esfuerzo para poder hacer llegar todo lo que es la producción de Perfuma de Gardenia. Muchísimas gracias a todos, les agradecemos mucho, pero sobre todo a ustedes como público por estar aquí con nosotros. ¡A la Santanera! Gracias, y también Rubén Quiru, el candidato al Congreso de Estados Unidos, único latino participando, ojalá llegue a Washington. Vamos a pedir a los integrantes de la obra, a los grandes artistas, para la foto del recuerdo, por favor, si se pueden acercar, para que los medios de comunicación puedan tomar sus fotografías. ¡A la Santanera!